Colombia vive desde hace siglos guerras asimétricas, guerras entre campesinos y señores feudales, entre poblaciones pacíficas y bandas criminales, entre trabajadores honrados y políticos corruptos. Son guerras que enriquecen en un sentido y desangran en otro, por eso somos cada vez más desiguales. Guerras en las que los poderosos convierten sus intereses personales en razones de estado. Poderosos dueños de grandes medios de comunicación con los que hacen que las mentiras se conviertan en verdades y por eso el país se sigue llenando de fosas comunes y de pobres que se pasan la vida distraídos o asustados. La calumnia es una de las armas más efectivas para neutralizar a la resistencia. Nada tan barato y tan destructivo como una mentira. En cambio, encontrar la verdad o reparar un prestigio son cosas muy difíciles. A políticos como Gustavo Petro le hacen esto constantemente y la justicia le ha dado la razón en todas y cada una de las demandas e investigaciones abiertas en su contra. Pero en su momento el daño estuvo hecho. Y ahora es el turno de Gustavo Bolívar, uno de los políticos de la oposición más transgresores, un exitoso artista que dejó una vida de comodidades para trabajar por su país y contra quien se ha desatado una verdadera cacería a todos los niveles y quien seguramente en unos días se le relacione con la muerte de Marilyn o con el asesinato de Kennedy. Y eso, eso son palabras mayores. ¡Gracias!